Música Hola gente, esto es aquí con un nuevo video de acción Estamos a reaccionar a el trailer de la nueva película animada de Super Mario Bros Así es gente, la verdad es que estoy muy emocionado La verdad es que estoy bastante, pero bastante emocionado gente Pues bueno gente, antes de empezar como pueden ver gente Ayer yo cumplí, ayer ya le subí el vídeo Así que pues mi gran melena, mi gran cabello largo Pues va a aparecer más y va a estar más tiempo aquí conmigo Y bueno gente, ahora sí, estoy muy emocionado por empezar Y bueno gente, ahora sí, vamos con la video de acción Y bueno gente, estamos aquí como pueden ver Como pueden ver, esto es muy raro gente Yo normalmente no grabo así Pero bueno gente, por lo menos así me ven a mí Y también ven el video, ven el video gente Bueno, aunque en esta ocasión gente pues están viendo aquí mi pantalla Con ya aquí puesto el trailer gente de Super Mario Bros Quiero ver que estoy bastante emocionado gente Como pueden ver ya empezando vean esto O sea, vean esto, esto ¿Qué es esto? No tengo ni idea Bueno, parece como una especie de pueblo norte Pero realmente no sé lo que es gente Y bueno gente, la verdad que estoy muy emocionado Y bueno gente, ahora sí Vamos a empezar Y bueno gente, ahora sí ¡Empecemos! Plane Hostia 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 gente, estoy muy emocionado ¿O qué? Oh my god Eso es mucha lava Dios, vean eso Es como, es que acabes de descanso ¿Qué? Oh my god Dios, están arrasando con todo Oh my god Harry Potter Oh dios El gran enemigo Oh my god Kinti Las tortugas Bonder ¡A las puertas! ¡Esta pose! Ok ¡Recibido! ¡X! ¡Veas! Ok ¡Interesante! Al fin la estrella es mía ¡Ahora soy invencible! ¡Ahí está! ¡Ahí está gente! Mario Bros ¡Oh my god! ¡Es Mario! Ok El señor me gusta gente Aunque está un poquito gordito Un poquito rebordete De aquí de las ¿De las cómo se llama? De la De sus cachetes ¡Utú! ¡Ups! Perdón Este honguito es inofensivo ¡Sígueme Mario! ¡Es Toad! ¡El río champiñón! ¡Aguí vamos! ¡Ay dios! Super Mario Bros La película ¡LUIGI! ¡Está aquí Luigi! Próximamente En cines ¿Ok? Creo que eso ya es todo Ah pues sí Ok Pues eso ya ha sido todo ¡Wow! ¡Una locura! ¡Me ha encantado gente! Y más mi parte Donde aparece Luigi Porque como saben Él es mi personaje favorito De Super Mario Bros Pero en general Todo Me ha encantado Y por lo que se sabe Esta película va a llegar Creo que el próximo año Creo que el próximo año Gente Así que Ya la espero con muchas ansias La verdad que estoy bastante emocionado Me ha encantado gente Es que estoy flipando Todo Todo me encantó Los diseños Todo 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 Dios Es que es increíble Increíble Y por lo que se sabe Ahora sí Vamos con la Despedida Y por lo que se sabe Aquí como pueden ver Buah gente Me ha encantado Me ha encantado Todo Me ha encantado Me ha gustado O sea ya la quiero ver Ya la quiero ver Y la voy a ver en el cine Obviamente que sí O sea obviamente La voy a ver en el cine O sea como no verla O sea Buah Una locura Una locura Y ahí apareció mi Luigi Aquí está mi Luigi De peluche Buah Me encanta O sea Me encanta gente O sea Estoy muy emocionado Ya quiero ir a verla Pero hay que esperar todavía Pero valdrá La pena Gente Valdrá La pena Y pues bueno gente Espero que les haya gustado Denle un gran pedazo de like Les quiero separar los 510 suscriptores Que ya falta poco Y no olviden activar la campanita Para que Youtube les avise Cada que ya suba un nuevo video Y nos vemos gente Hasta la próxima Chao 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 Chao